Ya se fue, pero ya lo regresamos, mira ¿A qué no corren los dos, mira? Los hijos del diablo aquí presentes para... Chiquita Para el maremu es el pollo Chiquillo es el pollo para macho ¿Vale, chico? Felices, Jame Se me ponen, guarda que con sombras, como siempre, no cura Toda la banda, grita Se me ponen, guarda que con un cine, no se me ponen, guarda Cada vez se le chocarte, que no se quiere dejar Si no te traje mucho para coberla también Cada vez se le chocarte, que no se quiere dejar Si no te traje mucho para coberla también Pule su sosa, se te como le vayas En la monta de la vecina, en la miroga, porque no se te va Pule su sosa, se te como le vayas ¡No se te va a la monta de su nada, minuto porque no se te va! ¡C Riot! ¡No se te va! ¡C Riot! ¡C Riot! ¡C Riot! ¡C Riot! ¡C Riot! ¡C Riot! ¡No se te va a la monta de su nada y el vino con un pecado de estima! ¿De qué es eso? ¡La tormenta! Ja, ya la burra braca ¿Qué lo llena con el cielo? ¡La tormenta! Ja, ya la burra braca y 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